Hermanos queridos, en primer lugar el agradecimiento Tanto cariño, tanta fe, tanta esperanza Que he encontrado en los corazones de ustedes Y que solo puede tener una fuente, el Señor Yo quiero invitarles en esta predicación Quiero invitarles a que seamos obedientes a lo que nos dijo Cristo Cristo nos pidió que leyéramos los signos de los tiempos Incluso alguna vez dijo en un tono de reproche Ustedes saben cuando va a llover Ustedes saben cuando va a ser buen tiempo Saben leer los signos del firmamento Pero no saben leer los signos de los tiempos Me acerco a la Santísima Virgen Que está tan interesada en que Cristo reina en nosotros Y así como la hemos invocado Así también le pido que nos acompañe en esta reflexión Empezamos por ahí, por leer los signos de los tiempos Y yo encuentro que por una parte hay unos signos que nos cuestionan No estamos viviendo un tiempo fácil Ni desde el punto de vista de la familia La educación La juventud La economía El trabajo Nuestros países se debaten en medio de discusiones muy serias Cada uno Y además Hay una sombra de incertidumbre Que incluso está produciendo que muchas personas No logren comprometer su futuro No logren empeñarse a fondo Vivimos una época Que tiene gran temor al compromiso No sé, claro, muchas cosas no sé de Argentina Pero Por lo poco que veo en noticias Y trato de estar atento Y lo que veo en otros países Hay un tremendo miedo A empeñar la vida A comprometer la vida Tenemos el caso de matrimonios que se separan Noviazgos eternos Vocaciones religiosas o sacerdotales Que se frustran ¿Cómo podemos leer esta realidad tan compleja? ¿Cuáles son los signos a través de los cuales nos está hablando el Señor? Entonces, preparando este tema Yo encuentro cuatro signos Que nos cuestionan Y encuentro cuatro signos de esperanza Y por ahí quiero empezar En primer lugar Observo mucha perplejidad ¿Perplejidad por qué? Cuando se siente uno perplejo Uno se siente perplejo Cuando enfrenta una dificultad Para la que no tiene una respuesta Eso produce perplejidad Es decir, la dificultad inédita Produce perplejidad en nosotros ¿Y qué tipo de cosas nos producen perplejidad? Pues hay cambios sociales Que se han producido a tal velocidad Hay cambios tan inesperados Que muchas veces uno siente Que no tiene respuesta Por ejemplo, me he encontrado en varios países Lo que están viviendo algunos padres de familia Cuando su niño Su niño amado Su niña amada 12, 13 años, 14 Le dice al papá o a la mamá Yo no me identifico como hombre O no me identifico como mujer Y eso produce perplejidad ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se responde frente a eso? Ese es un ejemplo de perplejidad Muchas veces la situación económica También produce perplejidad ¿Qué va a pasar realmente? La situación política produce perplejidad En el último año O en los últimos dos años Hemos escuchado varias veces La expresión guerra mundial Que ya Rusia tiene sus aliados Que la OTAN se fortalece Que vienen tiempos muy complicados En algunos países de Europa Ya se habla de que hay que prepararse para la guerra La última gran guerra No que el mundo haya estado en paz Pero la última gran guerra Pues fue hace unos 80 años Eso significa que todas las generaciones jóvenes Se sienten absolutamente perplejas Frente a un escenario de guerra Perplejidad Dentro de la iglesia También encontramos motivos de perplejidad Porque suceden cosas Que nos parecen Completamente inesperadas O exageradas Que nunca nos hubiéramos imaginado Hace pocos días Ustedes y yo vimos Aquella noticia De todo un arzobispo Que además fue enuncio De la Santa Sede Diciendo que el Papa No es Papa Que el Concilio Vaticano No vale Gente apoyándolo Aplaudiéndolo Considerándolo un mártir Gente denigrándolo Insultándolo Eso produce perplejidad Parecido a la perplejidad Tenemos otra palabra Que está dentro de los signos Que nos cuestionan La palabra confusión ¿Cuál es la diferencia Entre la perplejidad Y la confusión? La perplejidad Es cuando yo no encuentro Una respuesta Frente a algo Que es completamente nuevo Por lo menos nuevo para mí La confusión Es cuando yo encuentro Respuestas contradictorias Unos dicen una cosa Otros dicen otra cosa Esto produce confusión Ahora que veo con alegría Bendito sean nuestros sacerdotes Están un par de sacerdotes En la parte de atrás Escuchando las confesiones A veces la confesión Se convierte en un lugar De confusión No debería ser Pero a veces La confesión Se vuelve confusión ¿Por qué? Porque muchas personas Han experimentado Que van donde un sacerdote Y le dice Eso no es pecado Va donde otro sacerdote Muy grave Lo que usted ha hecho Esto produce confusión Al fin con que me quedo Concretamente En materia de sexualidad Hay mucha confusión Para algunos sacerdotes Sé que sucede En muchas partes Espero que No suceda O no sea frecuente aquí Pero en mi país Con absoluta certeza Se confiesa una persona Tengo relaciones Con mi novia O con mi novio No se preocupe Mientras usted sea fiel No pasa nada Eso dice un sacerdote Va donde otro sacerdote Señorita Usted está en fornicación Así no es Confusión Otra fuente de confusión Tenemos en el tema litúrgico Hay personas Que están insistiendo Con mucha fuerza Y toda una campaña Con mucha fuerza Para decir que La única misa válida Es la misa anterior Al Vaticano II La misa tradicional La misa tridentina La misa en latín En mi cuenta De Twitter Yo podría abrir Mi cuenta de Twitter Aquí frente a ustedes Todos los días Aparece algún mensaje A ese respecto Siempre sacan fotos Muchas de ellas Antiguas Celebraciones Con ornamentos Preciosos Mucho incienso Doce acólitos Subdiácono Bueno Toda la estructura Propia de esa celebración Y nos quieren repetir Que esa es La verdadera misa Pero por otra parte Hay otras personas Que tienen gran resistencia A todo lo que sea Tradicional Y lo miran Simplemente Como un retroceso Un anacronismo Una tendencia Represiva Incluso Eso produce Confusión La liturgia Está produciendo Confusión Esos son signos Que nos preocupan Y son sufrimientos Que están experimentando Muchos hermanos Llevamos Llevamos dos signos De cuestionamiento La perplejidad Y la confusión Un tercer signo Es la decepción La decepción Tiene que ver Con La esperanza Que nosotros ponemos En algunas instituciones O en algunas personas Los medios De comunicación En general Con pocas excepciones Buscan con toda su fuerza Que nosotros Nos decepcionemos De la iglesia Nos decepcionemos Las noticias Malas Sobre la iglesia Se repiten Se retiñen Se resaltan Para que nosotros Miremos Con desconfianza Y con decepción A la iglesia Como una voz A la que no se debe acudir El resultado Se está haciendo sentir Especialmente En términos De vocaciones Prácticamente En todo el continente Lo puedo decir Con cierto conocimiento Porque he estado Desde el norte De Estados Unidos Hasta esta querida Argentina He estado En muchos lugares De este continente Y en todas partes Una situación Vocacional Crítica Por ejemplo En Estados Unidos El lenguaje Que se escucha Una y otra Y otra vez Es unificar Parroquias Porque no hay Sacerdotes Juntan dos Tres Cuatro Parroquias Y queda uno Solo a cargo De todo eso Porque no hay vocaciones Ese es uno De los frutos De una campaña Muy bien planificada Y muy bien ejecutada Que hace Que prácticamente La mayoría De los muchachos De los jóvenes Que podrían Considerar La posibilidad Del sacerdocio Ni les pase Por la cabeza Porque Se ha creado Una imagen Desastrosa Absolutamente Decepcionante De la iglesia Y hay que reconocer Que muchos De nosotros Tal vez Hemos experimentado Eso Y como yo soy Sacerdote Pues supongo Que yo también Tengo mi propia Carga Y tengo mi propia Responsabilidad Ahí Porque uno Muchas veces También puede ser Decepcionante Entonces Ese es otro Signo Pero no solamente Nos decepcionamos De los sacerdotes O del clero A veces Nos decepcionamos De nuestros grupos A veces Nuestras expectativas En el grupo De oración En nuestra comunidad De fe Eran muy altas Y de repente Descubrimos Que hay peleas De poder O que hay Unos reglamentos No escritos De simpatías O de antipatías Que terminan Decepcionando A la gente Y por último Para cerrar Esta primera parte Que es bastante triste Para ustedes Escucharla Y para mí Decirla Por último Tenemos que mencionar También la frustración Frustración Significa Que tienes un esfuerzo Que realizas un esfuerzo Pero no alcanzas Pero no alcanzas El fruto Que quisieras Yo quiero mencionar Tres dimensiones De esta frustración Por ejemplo Hay frustración En muchas personas Después de la pandemia Casi en todas partes Casi en todas partes El lenguaje Que yo escucho Es Apenas nos estamos Recuperando De los niveles Que teníamos Antes de pandemia Hay grupos De oración Que desaparecieron Con la pandemia La pandemia Fue un golpe Brutal Sé que hay Desconfianza En muchas personas Que si era verdad Que si no era verdad Que si el virus No el virus Que si era chino O japonés O de la luna O de donde era Yo no sé No entro en eso No es mi problema En este momento El hecho concreto Es Que claramente Hay un nivel Distinto De asistencia De compromiso Algunos obispos Por ejemplo En Estados Unidos Tuvieron que tomar La determinación De prohibir La transmisión De las misas A través de internet Porque Quedó mucha gente Muy cómoda En que Ya tengo la misa Por internet Entonces Pues Pongo la misa Y mientras tanto Pues voy lavando Los platos O pongo la misa Y no tengo necesidad De levantarme De mi cama Sin estar enfermo Por supuesto ¿Y esto qué tiene que ver Con la frustración? Pues tiene que ver En que nos volvimos Muy cómodos Muchos Y entonces Algunas actividades Que se organizan Cuestan muchísimo Pero muchísimo Trabajo Sacarlas adelante Y esto produce Una cierta frustración Bueno Son como algunos De los signos Más visibles Que nos cuestionan A veces A veces Ese desánimo A veces Esa especie De freno Que está unido A estos signos Uno no lo pronuncia No lo dice Pero si lo vive Si lo padece Y yo creo Y yo creo Que en ese sentido Muchos Por ejemplo Que le debemos Muchísimo A la renovación Carismática Sentimos Lo que Han dicho Expresamente En algunos lugares Necesitamos Renovar La renovación Necesitamos Un nuevo impulso Un nuevo fuego Y hacia allá Va precisamente Toda esta Predicación Y las jornadas Que estamos teniendo Aquí en Tucumán Y por eso Me parece Hermosísima La respuesta Que ustedes Han dado Este llamado Estoy Tan profundamente Conmovido Estoy tan feliz Porque Esta respuesta La presencia De ustedes aquí Ya significa Muchísimo Y si nosotros Sabemos Escuchar Los signos De los tiempos Y sabemos Responder A lo que Dios Nos pide En este momento Estoy seguro Que van a ser Muy pero muy Abundantes Los frutos Les dije Que teníamos Signos Que nos cuestionan Que los hemos Resumido En esas palabras Perplejidad Confusión Decepción Y frustración Pero también Hay signos De esperanza Y ya que Ustedes resistieron La parte dura Y dolorosa Anímense Porque lo que viene Es realmente Muy bello Signos De esperanza El primer signo De esperanza Que también Lo encuentro En todas partes Recientemente He podido estar En Paraguay En Ecuador En México En España El primer signo De esperanza Yo lo resumo En esta palabra Que se ha puesto Un poco de moda Y es una palabra Que tiene mucho Que ver Con nuestra fe Esa palabra Es resiliencia Resiliencia Que es la capacidad De levantarse Después de una caída De una frustración De un fracaso Resiliencia Hermanos Hay un texto De la primera carta De Juan Que para mí Es de una inspiración Absoluta Dice El que está en ustedes Refiriéndose Al Espíritu De Dios El que está En ustedes Es más fuerte Que el que está En el mundo Y también En la segunda carta A los Corintios Tenemos a San Pablo Cuando describe Sus muchos Fracasos Porque usted Por favor No se imagine La vida De San Pablo Como una cadena De aplausos Y victorias Cuántos fracasos Pasó ese hombre Cuántas decepciones Estas palabras Que dije antes Cuando usted lee Por ejemplo Que el apóstol San Pablo Allá en el capítulo 15 De hechos de los apóstoles Está predicando En Atenas Y él Bueno trata de comunicar El mensaje De la resurrección Y lo único que obtiene Son burlas Lo único que tiene Es capítulo 17 Me parece Me corrijo Lo único que obtiene Son burlas O sea Cómo se siente Él Y por aquí Empieza mi mensaje Hermanos Si nosotros Estamos pasando Por perplejidad Por confusión Por decepción Por frustración No somos los primeros No somos los primeros A los que nos han Arrojado al suelo Pero del suelo Sabemos levantarnos Los que vamos Tras las huellas Del que resucitó Amén Nosotros somos discípulos Del que fue torturado Del que fue arrojado Al suelo Y cayó bajo el peso De la cruz Nosotros somos discípulos De ese Que cayó Y se levantó Y por eso Nosotros Nosotros somos Capaces En el nombre de Cristo De levantarnos De esta y de muchas más Porque esa es La fuerza Que llevamos dentro Nosotros no somos Disípulos De un iluso Ni de una ilusión Nosotros no somos Disípulos De una fantasía Somos discípulos Del hijo Del Dios vivo Y ese hijo Del Dios vivo Conoció El dolor Y la traición Y la ingratitud Y la soledad Y el abandono Mordió el polvo Y se levantó Y hay muchos hermanos En los que yo veo Una sonrisa nueva Y es la sonrisa De la resiliencia Hay muchos hermanos Que han pasado Que hemos pasado Por el duelo Por la soledad Por nuestras propias miserias Y nos estamos levantando Y eso se llama Resiliencia Resiliencia espiritual Y si tú estás hoy aquí Si tú has venido hoy A este lugar Tú eres una demostración De que eso existe Porque estoy seguro De que tu vida No ha sido Únicamente Aplausos Y únicamente Victorias La resiliencia Es un signo De esperanza Había gente Que pensaba Que la renovación Carismática Se sostenía Únicamente Porque había Muchos milagros Y una pregunta Que tal vez Tú te has hecho Y es una pregunta Que se han hecho Los cristianos De muchas épocas Es porque aumentan O disminuyen Los milagros Porque todos Somos conscientes De que en sus inicios Y durante cerca De sus primeros Veinte, treinta años En la renovación Carismática Abundaron Unos carismas Maravillosos De sanación De liberación De milagros Y hay gente Que pensaba Que nosotros Los carismáticos Nos íbamos a ir Íbamos a abandonar La casa de Dios Cuando se acabaran Los milagros Y no podemos Negar las estadísticas Ciertamente Hoy hay muchos Menos milagros Estadísticamente Que hace treinta años O hace cuarenta años Les está hablando Un sacerdote Que tiene La edad suficiente Para decirles Que yo concelebré Con el padre Emiliano Tardif Ese Que nos hace Sonreír Con gratitud Ese hombre Con un don Extraordinario De sanación Yo concelebré Eucaristía Con él En Colombia Un día Después Él venía Para Argentina Y aquí En Argentina El Señor Lo llamó A la eternidad O sea Yo concelebré Con él Menos de una semana Antes de su muerte Yo lo conocí En persona Yo vi las maravillas Que Dios hacía A través de él Y hay mucha gente Que pensaba Que nosotros Los carismáticos Porque yo me considero Carismático De toda la vida Que nosotros Los carismáticos Dependíamos De los milagros Y creían Que cuando se acabaran Los milagros Nos íbamos a ir todos Pero aquí estamos Porque somos resilientes Porque nosotros No dependemos Únicamente de eso Eso es resiliencia Si hay milagros Si hay cosas Extraordinarias Aleluya Pero si no se ven Esos milagros Como en muchas épocas De la iglesia No se vieron Esos milagros Dios sigue siendo Dios O como decía Hermosamente Una laica católica Que publica mucho En redes sociales De nombre Verónica Decía esta mujer Es que el milagro Lo tienes todos los días En la eucaristía Por ejemplo Entonces para mí Es un signo De esperanza Eso Que hay gente Que tal vez Dependía únicamente De los milagros Y las cosas Extraordinarias Si Tal vez hubo gente Que dependía Únicamente de eso Pero yo lo que estoy Viendo es que Hay muchas más personas Que con milagros O sin milagros Con cosas Espectaculares O no espectaculares Ahí está Y eso se llama Resiliencia Segundo signo De esperanza Que lo veo Clarísimo En los rostros De ustedes Poco a poco En la renovación Carismática Y en otros Muchos espacios De nuestra Iglesia católica Se va creando Un clima De atención De expectativa Y de escucha Exactamente Esto Que estamos Haciendo aquí Ese ponernos Ante Dios Y preguntarle Tú Qué quieres Señor Tú Qué quieres Señor La atención La atención La expectativa El oído Atento Tú Qué quieres Señor Y ese oído Atento Es el que Prepara Lo que algunos Llaman la renovación De la renovación Ese oído Atento Es el que Prepara una Respuesta Adecuada Para estos Tiempos Ese oído Atento Es el que Puede marcar Una diferencia Las personas Que tienen Todas las Respuestas Que creen Que tienen Todas las Respuestas Son las Personas Que vivirán Las peores Decepciones Y las peores Frustraciones Porque los Desafíos Van cambiando Yo escuché Una predicación Muy interesante Que se refería Al ataque Del demonio Y decía El predicador Refiriéndose A la manera Como obra El demonio Decía No se les olvide Que el demonio Aprende El demonio Aprende Y una De las señales Del aprendizaje Del demonio Es que Mira lo que sucedió Por ejemplo En el tiempo De los mártires Una Una manera De atacar El demonio Era Produciendo Mártires Torturando La gente Matándola Grandes Grandes Hombres Como un San Ignacio De Antioquía Como un San Cipriano Grandes Grandes Hombres Fueron Torturados Y fueron Martirizados Y no Y no Cabe duda De que Detrás De todo Ese Odio Estaba El demonio No Inmediatamente Pero Claramente Estaba en la Raíz De ese Odio A la Iglesia Pero ¿Qué pasó? Que a medida Que se multiplicaban Los mártires Se multiplicaban También Los Creyentes Y por eso Hay una frase Que viene De un presbítero Del siglo Tercero Tertuliano Que decía La sangre De los mártires Es semilla De nuevos Cristianos Y eso Es tan Cierto Que el País De África Que está Sufriendo Las peores Persecuciones Hoy Por hoy Que con Toda Probabilidad Es Nigeria Sobre todo El norte De Nigeria A manos De grupos Fundamentalistas Islámicos El País De África Que está Sufriendo Las peores Persecuciones Es el que Tiene Las mayores Vocaciones En un Descanso Que tengamos O luego En su casa Ponga Usted En Youtube O en cualquier Otro servicio Sobre todo Youtube Servicio De videos Ponga Seminaristas Nigeria Usted Mire Cómo Están Los seminarios En Nigeria Es Impresionante Están A rebosar Es que No Saben Dónde Meter Tanto Muchacho Eso es Muy bello Pero ahora Mira esto El demonio Aprende El demonio Sabe Que la Persecución Que produce Martirio Termina Volviéndose Contra Él Entonces Ha ido Cambiando De estrategia La Persecución Que sufre La iglesia Hoy En su Conjunto No es Solamente Ni Principalmente Ese tipo De persecución Hoy tenemos Otras Persecuciones Persecuciones Que son Suaves Persecuciones Que nos Van Desangrando Persecuciones Que nos Van Drenando Me encanta El verbo Drenar Drenar Es como Sacar El líquido De un Recipiente Hasta dejarlo Vacío El demonio Hoy Porque el demonio No es tonto El demonio Hoy No se Dedica Tanto A producir Mártires Fíjese Fíjese Usted Lo que Le sucedió A Monseñor Rolando Álvarez Aquel Obispo Nicaragüense Bendito Hombre Valiente Ustedes Saben Lo que Hizo Este Régimen Que es Absolutamente Anticatólico Ustedes Saben Lo que Hizo El régimen Con Él No Lo Torturaron ¿Qué Hicieron? Neutralizarlo Encarcelarlo Y sacar Fotos De lo Bien Que Él Estaba En la Cárcel ¿Eso Qué Es? No Lo Torturamos Pero Si Lo Neutralizamos ¿Por qué Te estoy Contando Esto? Para Decirte Que Si Las Persecuciones Y Los Ataques Van Cambiando Nosotros Necesitamos Estar Atentos Para Ver Cuál Es La Respuesta Que Hay Que Dar Hoy Atentos Atentos Hay Que Estar Muy Atentos A Eso Hoy Por Ejemplo Tenemos El Problema De Los Corazones Drenados ¿Cómo Es Un Corazón Drenado? Es El Corazón Que No Vibra Por Nada Que No Siente Nada Que No Se Interesa Por Nada Tengo Edad Suficiente Para Recordar Que Hace 35 40 Años La La Gran Mayoría De Los Jóvenes Por Allá Cuando Yo Mismo Era Jóven Eran Jóvenes De Un Gran Activismo Político De Un Tremendo Compromiso Social Porque Hay Que Lograr Mucho Cambio Porque Hay Muchos Muchos Lugares Ustedes Miren Lo Que Tenemos En Este Momento En Colombia Yo Creo Que Argentina Me Entiende Muy Bien Lo Que Está Viviendo Colombia En Este Momento Tenemos Un Presidente Con Una Urgencia Enorme De Que Se Legalice Se Popularice Por Todas Partes El Consumo De Drogas Siempre Empiezan Por Las Suaves No Siempre Empiezan Por La Marihuana Fíjate Por Ejemplo El Presidente De Estados Unidos A Que Se Legalice Por Todas Partes La Marihuana Por Que Nos Quieren Así Por Que Nos Quieren Drogados Por Que Nos Quieren Atontados Por Que Nos Quieren Encerrados En Las Cárceles De La Pornografía Por Que Nos Quieren Encerrados Únicamente En Nuestra Red Social Y En Nuestros Tres Amigos ¿Por Que Porque Así Nos Mantienen Drenados Incapaces De Reaccionar Lo Que Te Estoy Diciendo Es Solo Un Ejemplo Ejemplo De Que Ejemplo De Porque Hay Que Estar Atentos Los Desafíos De Hoy No Son Los Desafíos De Hace 20 Años Ni Los Desafíos De Hace 40 Años Y Te Voy A Dar Un Ejemplo Carismático En El Seminario De Vida En El Espíritu Que Es La Evangelización Primera En La Versión Tradicional De La Renovación Carismática Siempre Hay Una Predicación Que Se Llaman Los Falsos Rostros De Dios Esa Predicación Fue Muy Importante Cuando Yo La Escuché Por Allá 40 Casi 50 Años Atrás Cuando Yo La Escuché Porque Yo Conocí La Renovación Carismática Cuando Yo Tenía 9 Años De Edad Esa Predicación De Los Falsos Rostros De Dios Es Muy Bella Pero Yo Me Acuerdo Que En Esa Predicación Siempre Se Enfatizaba Hay Gente Que Se Quedó Con El Dios Castigador Y Tal Tiene Razón Pero Hoy Esa Predicación Toca Actualizarla Porque Hoy El Problema Está En Que Casi Nadie Habla Del Dios Castigador Hoy El Dios Que Tenemos Es El Dios Bonachon El Dios Abuelito Que Da Palmaditas En La Espalda El Dios Buenista Entonces Seguimos Con Los Signos De Esperanza Por Eso Estamos Hablando De Este Tema Hay Que Estar Atentos Atentos Y Atentos Atentos Significa Darnos Cuenta Del Momento Que Estamos Viviendo Darnos Cuenta De Este Momento Y En Este Momento Que Estamos Viviendo Hay Gente Que Está Así Como Están Ustedes Ahora Con Sus Ojos Bien Abiertos Y Sus Oídos Bien Despiertos Cuál Es La Respuesta Que Tenemos Que Darle Al Señor Ahora En Ese Mundo Que No Existía Hace Tiempo Cuando El Espíritu Santo Suscita Esta Corriente De Gracia De La Renovación No Existía Internet No Existían Redes Sociales No Existía Aborto Legalizado No Existía Ideología De Género La Familia Mayormente Era Estable La Iglesia Católica Era El Estándar Para Muchas Personas Todo Eso Que Acabo Decir Todo Eso Ha Cambiado En Este Hoy De La Iglesia De La Sociedad Que Quiere Dios Cuál Es Nuestra Respuesta Con El Poder De La Resurrección Y Con La Gracia Del Espíritu Eso Es Estar Atentos Es Hacernos Esa Pregunta Una Pregunta Que No Tiene Respuesta Fácil Otro Signo De Esperanza Que Yo Me En Mucha Gente Mucha De Nuestra Gente Católica Es Que Hay Muchas Personas Que Han A En Enfocarse A Que Llamo Yo Empezar A Estudiar Precisamente Esos Temas Específicos Y Te Voy A Dar Dos O Tres Ejemplos Toma Por Ejemplo El Caso De La Teología Del Cuerpo Solo Por Curiosidad Quienes De Ustedes En Esta Asamblea Quienes De Ustedes Antes De Que Yo Lo Mencionara Han Oído Hablar De Teología Del Cuerpo Levanten La Mano Por favor Gracias Muchas Gracias Edad No Es Algo Tan Nuevo El Gran Profeta De La Teología Del Cuerpo Fue San Juan Pablo II Y Las Primeras Catequesis De Teología Del Cuerpo Empezaron A Finales Del Año 1979 Hace 45 Años Y En Que Consiste Lo De Teología Del Cuerpo Pues Teología Del Cuerpo Es Una Parte Del Estudio De La Antropología Cristiana Que Se Centra En El Hecho De Que Como Nosotros Somos Cuerpo Tenemos Un Modo Particular De Relacionarnos Con Nuestra Afectividad Y Con Nuestra Sexualidad Con Lo Que Eso Implica Para La Familia Para El Amor Para El Noviazgo Para La Amistad Y Para Muchas Cosas Y Son Esas Cosas Las Que Están Más Enfermas Hoy Y Hay Personas Que Están Estudiando Muy A Fondo El Tema De Teología Del Cuerpo Eso Se llama Enfocarse Hay Personas Que Están Haciendo Un Enfoque En Eso Son Personas Que Tienen Una Convicción Cristiana Muy Profunda Y Y Mismo Tiempo Están Haciendo Una Profundización Porque Allí Donde Hay Un Frente De Batalla Necesitamos Gente Que De La Pelea Y Hoy Hay Frentes De Batalla Que Están Muy Desprotegidos Pero Hoy También Hay Frentes De Batalla Donde Hay Gente Que Se Está Poniendo En La Vanguardia Para decir Por ejemplo En Teología del Cuerpo Para decir Nosotros Queremos Dar La Presencia Aquí Hay Gente Muy Interesante Que Está Trabajando Teología Del Cuerpo Te Voy A Dar Otro Ejemplo Por Allá En Mis Tiempos El Siglo Pasado Allá En Mis Tiempos El Tema De Liberación Y De Exorcismos Y De Sanaciones Se Trataba De Una Manera Un Poco Informal Y Hay Cosas Muy Maravillosas Que Dios Hizo Y Sigue Haciendo Y También Hubo Mucha Confusión Confusión Por Ejemplo Entre Lo Que Es La Necesidad Emocional Y Lo Que Es La Necesidad Espiritual Entre Lo Que Es La Necesidad Emocional Lo Que Es La Necesidad Afectiva Y Lo Que Es La Necesidad Espiritual Allí Hay Una Triple O Cuádruple Frontera Que Es Muy Compleja Y Esa Frontera No Había Sido Muy Estudiada Pero Es Posible Que Algunos De Ustedes Ya Sepan Que Con El Patrocinio Con El Impulso Del Vaticano Y De Los Grandes Impulsadores Y Directores De La Renovación Carismática Actualmente En El Mundo Se Están Haciendo Estudios Seminarios Diplomados De Exorcística Y De Liberación En El Vaticano Entonces Están Haciendo Estudios Para Exorcistas No Solo Lo Toman Sacerdotes También Laicos Que Están Interesados En El Tema De La Liberación Eso Se Llama Enfocarse Entonces El Tema De La Liberación Ya No Se Volvió Un Tema Exótico Únicamente De Por Allá Algunas Personas Que Tienen Algunos Carismas Sino Que Poco A Poco Hay Más Y Más Personas Que Están Estudiando Esto A Están Profundizando En Eso No Están Anulando El Tema No Están Descartando El Tema Lo Están Estudiando Porque En mi Tiempo Había Como Los Dos Extremos Entonces Había Personas Que Veían Al Demonio En Todas Partes Y Había Personas Que Negaban Incluso La Existencia Del Demonio Ninguno De Los Dos Extremos De Lo Que Se Trata Es Miremos El Lugar Que Tiene El Ministerio De La Liberación Miremos El Lugar Que Tiene La Vida De La Iglesia Y Hay gente Que Lo Está Haciendo Eso Es Enfocarse Eso Es Encontrar Un Modo De Enfocarse Realmente Entonces Si hay Cristianos Que Están Haciendo Esto Y Eso Me Parece Que Es Un Signo Precioso De Esperanza El Tercer Signo De Esperanza Que Quiero Mencionar Tiene Que Ver Con Lo Que En Mi Época Llamábamos Consejería Una De Mis Mejores Amigas Una Persona Soltera De Esas Como Dice Primera Corintios 7 La Mujer No Casada Toma Como Prioridad Al Señor Una Amiga Mía Soltera Colombiana Ella Ha Hecho Un Estudio De Coaching Pero Coaching Católico Porque Acuérdate Que Hay Coaching De La Nueva Era De Eso Estamos Repletos Hay Coaching De Todo Con El Cuento Del Coaching Te Meten Por El Mundo De Los Cristales Por El Mundo Del Horóscopo Por El Mundo De Estudios Serios De Coaching Católico Para Cualificarse En la Capacidad De La Consejería De Pareja Consejería Familiar Se Están Enfocando Entonces Te Dado Tres Ejemplos De Cristianos De Nuestra Época Que Están Encontrando Su Ruta Y Son Laicos Y Están Encontrando Su Ruta Para Enfocarse Para Servir Allí Donde La Iglesia Los Necesita Teología Del Cuerpo Temas De Liberación Coaching Católico Yo me Pregunto Cuando veo Una Asamblea Tan Variada Tan Hermosa Como Esta Yo me Pregunto Si tal vez Dios Estará Llamando Algunos De Ustedes Como Laicos Como Laicas A Que Se Formen A Que Avancen A Que Se Preparen En Esos Temas Incluso Conocí Que Me Pareció Lindísimo Conocí En España Una Pareja Un Matrimonio Muy Católicos De Hecho Con Una Hija Religiosa Una Familia Hermosa Y Esta Pareja Ya Personas Más Bien Mayores Especializados En Sexología Y Cualquiera Diría Pero Como Así Católicos Especializados En Sexología Pues Si Oye Y que Bien Que Lo Hace Sexología Desde El Punto De Vista De La Moral Católica O Es Que Tenemos Que Entregarle La Sexología A Quienes Entonces Eso es lo que Yo llamo Enfoque Signos De Esperanza Que Estamos Teniendo Cristianos Católicos Resilientes Atentos Enfocados Y La Última Palabra Misioneros Hay Gente Que Sigue Haciendo Misión Y Sigue Haciéndola Con Gran Alegría Sacerdotes Y Laicos Haciendo Misiones Preciosas Gente Que A veces Llega Poca No Somos Esclavos Del Número Con Muchas Personas O Con Pocas Personas No Va a Ser Eso Lo Principal Pero Si Vamos A Seguir Misionando Son Signos De Esperanza Bueno Termino Ahí Esa Parte Que Es La Parte De Los Signos Signos Que Nos Cuestionan Y Signos De Esperanza Los Que Nos Cuestionan Ya Saben Cuáles Son A Nos Sentimos Confundidos Decepcionados Frustrados Pero Por Otra Parte Signos De Esperanza Encontramos Gente Resiliente Gente Atenta Gente Enfocada Gente Misionera Vamos Ahora Con Textos Bíblicos Les Invito Cordialmente A que Tomen Nota De Estos Textos Porque Son Preciosos Son Textos Escogidos Sobre Lo Que Significa Dar La Pelea En La Hora Presente Efesios 6 18 Prácticamente Solo Los voy A leer Porque Tenemos Luego Otros Temas Que Debemos Ir Tratando Poco A Poco Efesios 6 18 Oren En El Espíritu En Todo Momento Competiciones Y Ruegos Manténganse Alerta Y Perseveren En Oración Por Todos Los Santos O sea Por Todos Los Otros Creyentes En El Lenguaje De La Biblia Repito Efesios 6 18 Prontico Termine De Sacar Ese Cero Lo Que Va Sacar Ese Ese Bolígrafo Escriba Efesios 6 18 Oren En El Espíritu En Todo Momento No Es Únicamente Cuando Las Cosas Van Bien No Es Únicamente Cuando Yo Me Siento Así Flotando En Alas Del Espíritu Oren En Todo Momento Competiciones Y Ruegos Manténganse Alerta Y Perseveren En Oración Por Todos Los Creyentes Eso Está En Efesios 6 18 Otro Gálatas 6 9 No Nos Cansemos De Hacer El Bien No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A su Debido Tiempo Cosecharemos Si No Nos Damos Por Vencidos Se Entendió No Se Entendió No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque Nos Dice Eso San Pablo Porque Ya En La Época De San Pablo Había Gente Que Se Estaba Cansando De Hacer El Bien Claro Por Eso Lo Dice Si No Lo Diría Ya Había Gente Que Se Estaba Cansando Ya Había Gente Que Estaba Diciendo No Yo Ya Intenté Pero No Funcionó Ya Había Gente Que Estaba Cansada En El Siglo Primero Y Estamos En El Siglo 21 A Su Tiempo Cosecharemos Si No Nos Damos Por Vencidos Porque Lo Que El Enemigo Quiere Es Que Nosotros Nos Demos Por Vencidos Porque El Cristiano Que Se Da Por Vencido Le Ahorra Todo El Esfuerzo Al Carta Santiago Capítulo 1 Versículos Del 2 Al 4 Hermanos Míos Considérense Muy Dichosos Cuando Tengan Que Enfrentarse Con Diversas Pruebas Pues Ya Saben Que La Prueba De Su Fe Produce Constancia Y La Constancia Debe Llevar A Feliz Término La Obra Para Que Sean Perfectos E Íntegros Sin Son Textos Magníficos Repito Santiago Capítulo 1 Versículos Del 2 Al 4 Considérense Muy Dichosos Cuando Tengan Que Enfrentarse Con Diversas Pruebas Y Cuales Son Esas Diversas Pruebas A veces Son Pruebas Familiares A veces Son Pruebas De Pareja A veces Son Pruebas Con Tus Hijos A veces Son Pruebas Económicas Me acuerdo Un misionero En Estados Unidos Me acuerdo Un misionero Este hombre Con Con un don Bastante bello De predicación Y este hombre Pues predicaba Tantas cosas Sobre el amor De Dios Sobre el poder De Dios Y resulta Que el mismo Siendo Una familia Inmigrante El mismo Se queda Sin trabajo Y es el trabajo Con el que Él sostenía Toda su familia Y en medio De esa incertidumbre Él tenía Un fin de semana De predicación ¿Cómo le predicas Tú a la gente Que Dios Es poderoso Que Dios Es el Rey Que Dios Es Santo Que Dios Es providente Cuando tú mismo No sabes De qué va a comer Tu familia En un mes Que es lo que tenían De ahorros O dos meses Lo que fuera Pero mira Lo que nos dice Santiago Considérense Dichosos No dijo dichosos Dijo Muy dichosos Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas pruebas Otra amiga Que trabaja Mucho En estos temas De predicación A jóvenes Pero claro Ella también Es joven Y le cuesta Trabajo Y ella tiene La lucha En su tema Afectivo Ella tiene Unas luchas Muy fuertes En la parte Afectiva Y resulta Que terminó Con el novio Terminaron En buenos términos Pero terminaron Era duro Para ella Duro Siente Que se queda Sola Siente Que Esa parte Tan linda De su De su corazón Quedó Como un desierto Frío Y tiene Un fin De semana Un fin De semana Para predicarle A muchachos Y muchachas Sobre el amor De Dios Y sobre la castidad Y sobre todos Estos temas Y agarre Usted el micrófono Con el corazón Herido Con el corazón Frío Con la tentación Adentro Con el vacío Agarre el micrófono Y ahora predique Por eso dice aquí Diversas pruebas Diversas pruebas Y usted También tiene Pruebas Usted También Tiene Pruebas Hable De que Dios Es poderoso Mientras usted Se estaba Está batallando Contra un cáncer O que O cuando llega El cáncer Me callo Cuando aparece Mi pecado Me callo Cuando me siento Tentado Me callo El cristiano Es uno Que no se calla No se calla Ni porque Está en tentación Ni porque Está en prueba Sino que Desde la humildad Y sabiendo Que solo Dios es Dios Predica Eso es lo que Nos está diciendo Santiago Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas Pruebas Ya saben La prueba De su fe Produce Constancia La constancia Debe llevar A feliz término La obra Para que sean Perfectos E íntegros Jesús Jesús nos dijo El que persevere Hasta el final Ese se salvará No es empezar Es llegar Mira lo que nos dice San Pablo En la segunda carta Timoteo He completado Mi carrera He conservado La fe No es empezar Es llegar Lo que te hace Un auténtico Hombre de espíritu Lo que te hace Una auténtica Mujer renovada En el espíritu No es empezar Lo que más Lo que más me interesa De ti Es como vas A morir Eso es tomado De una predicación De San Alfonso María Eligorio Lo que más me interesa De ti Es como vas A morir Porque mientras Uno está En las buenas Y acompañado Y con mucha gente Es más llevadero Pero solo Dios Sabe que muerte Nos va a tocar A cada uno De nosotros Y lo que más Interesa Es como vas A morir Lo que más Interesa Es si en la hora De tu muerte Tú vas a seguir Diciendo Jesús es el Señor Alaba lo que vive Eso es lo que interesa Eso es ser carismático Eso es tener El don del Espíritu Santo Vivo en nosotros Romanos 5 Del 3 al 5 Y aquí termino La parte De los textos Bíblicos Que me fascina También en nuestros Sufrimientos Porque sabemos Que el sufrimiento Produce Perseverancia La perseverancia Interesa De carácter La interesa De carácter Esperanza Y esta esperanza No defrauda Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Fíjate La escalera Que nos pone San Pablo Ahí El sufrimiento Es el que te da La perseverancia Nadie puede Perseverar Decir que está Perseverando Si no tiene Batallas San Agustín Dice En el sermón Del domingo Primero De cuaresma San Agustín Dice Que corona Hay para el que No haya luchado Hay que vencer Hay que vencer Y cada uno De nosotros Tiene una lucha Diferente Hay personas Que sienten Que se les está Desmoronando El matrimonio Esa es tu batalla Hay personas Que sienten Que se les está Desmoronando Su futuro Económico No saben Con que van a vivir Esa es tu batalla Mantener la esperanza Ahí Hay personas Que sienten Que su salud Está en pedazos Esa es tu batalla Pero mira Lo que nos dice San Pablo Y esto es Siglo primero De nuestra era El sufrimiento Produce perseverancia La perseverancia Interesa de carácter La interesa De carácter Esperanza Entonces Es necesario Ese es un camino Que por el que Tenemos que pasar Los mejores consejeros Siempre son Las personas Que han sufrido El que no ha sufrido No sabe Aconsejar Como puede El que no ha Sufrido Como puede Aconsejar Al que si ha sufrido Por eso Si tu quieres Tener depósitos En el banco De la sabiduría Tienes que saber Que esos depósitos Solo se hacen A través de la cuenta Del sufrimiento Necesitamos Ese sufrimiento Y el problema Está en que Hay sufrimientos Para los que uno Es duro Y uno aguanta Pero todos Tenemos sufrimientos Que nos ganan Que nos quebrantan Que nos hacen llorar Que nos hacen doblar La rodilla Que nos arrojan Al piso Hace poco Estábamos escuchando En la misa Ese pasaje De un hombre Llamado Jairo Que era de los principales De una sinagoga ¿Y qué nos dice Y qué nos dice la escritura Fue donde Jesús Y postrándose Le dijo Mi hijita Está en las últimas Pon tu mano en ella Para que viva Era un varón Era fuerte Era importante Era un personaje Era de los principales De la sinagoga Ese hombre Era una columna Pero tenía Un flanco débil Y está muy bien Que lo tuviera Todos lo tenemos ¿Cuál era su flanco débil? Su niñita Para él Ver a su niñita Así muriéndose Eso lo desarmaba Y este hombre Se derrumbó Pero tuvo una sabiduría Mis hermanos Que es la que aparece Aquí en Romanos Capítulo 5 Todos nos vamos A derrumbar Este que tú ves aquí Este, este También se ha derrumbado Pero hay que tener La sabiduría de Jairo Mis hermanos ¿Y cuál es la sabiduría De Jairo? Cuando te vayas A derrumbar Derrúmbate ¿Dónde? Jesús Delante de Jesús Todos nos vamos A derrumbar Estábamos recordando Con el Padre Gustavo Estábamos recordando Nuestro retiro Allá en Villa Yardino Aquí en Córdoba Estábamos recordando Ese retiro Para mí Uno de los más bellos De mi vida Retiro de sacerdotes Y créanme Que yo he visto Yo he visto Yo mismo Le he llorado Tantas veces Y me he arrodillado Y he caído De bruces Ante Cristo Pero para mí Es impresionante Ver a un sacerdote Cuando se arrodilla Y dice Ayúdeme Padre Todos nos derrumbamos Pero hay que saber Delante de quien Te derrumbas Si te vas a derrumbar Delante de Satanás Para decirle Venciste Si te vas a derrumbar Delante del mundo Para decir Me falló Cristo Si te vas a derrumbar Delante de la enfermedad Diciendo Ahora no sé qué hacer O si te vas a derrumbar Como se derrumbó Jairo Jairo la hizo bien Qué fue lo que hizo Jairo Derrumbarse Derrumbarse Dígalo claro Para que llegan atrás Derrumbarse Derrúmbate Delante de Cristo No es pecado Derrumbarse El mismo Cristo Se derrumbó En Getsemaní Pero se derrumbó Delante del Padre Todos nos tenemos Que derrumbar A mí no me venga Aquí ninguna mamá A decir que nunca Se ha sentido derrumbada Que nunca se ha sentido Perpleja Que nunca se ha sentido Frustrada Que nunca se ha sentido Decepcionada Toda mujer Que sea auténticamente Madre Toda mujer Que sea auténticamente Manantial de amor Como son tantísimas mujeres En algún momento Se derrumba Se derrumba Yo estaba escuchando El testimonio De un querido sacerdote Cómo me ha hecho feliz Ese testimonio Este sacerdote Vivió muchísimos años Alejado de Dios Antes de su vocación Y finalmente Regresó a Dios Por un camino inesperado Un día Que un sacerdote Le dijo Jesucristo Me mandó a buscarte Y este hombre Que recibió Ese llamado Y se hizo sacerdote Y se ordenó sacerdote Y está confesando gente Este hombre Después de ser sacerdote Se enteró Lo que le decía Mucha gente Usted no tiene idea De cuántas veces Su mamá Lloró por usted Cuántas veces Su mamá De rodillas Suplicaba por usted Cuando usted Estaba extraviado Todos tenemos Que derrumbarnos Este hermanos míos Este Este camino De la renovación Carismática ¿Qué digo yo Renovación carismática? El camino El camino de la vida cristiana No es el camino Del bronce Nosotros no somos De bronce Que eso quede muy claro Por favor Esto no es que A mí no me duele Yo puedo con todo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Cuidado porque En redes sociales Por lo menos a mí En mi timeline En mis redes sociales Cada vez me está saliendo Más el estoicismo El estoicismo Y hacer estoicos Y viva Seneca Y viva Epicteto Y que vivas En donde sitio Y alabando Y alabando El estoicismo El estoicismo Tiene algunas cosas Interesantes Pero nosotros No somos estoicos Nosotros no somos La escuela del bronce Nosotros somos De carne Como la Eucaristía Nosotros somos De carne Como Cristo En la cruz Y por supuesto Que nosotros Nos derrumbamos Pero Hay que saber Delante De quien Te derrumbas Aprende a derrumbarte Como Jairo Delante de Cristo Bueno Vamos llegando Al final De esta reflexión Ahora que entendemos Cuál es Cuál es la respuesta La respuesta es Que hay que estar Cuáles eran las palabras Resilientes Atentos Enfocados Y misioneros Se la repito Resilientes Enfocados ¿Cómo es resilientes? Atentos Enfocados Y misioneros Pero para eso La renovación Carismática No puede dejar Perder estas Siete cosas Solo las voy a Mencionar ahora Porque luego Tenemos otras Jornadas de Predicación Esto sigue Estamos apenas Empezando Estos hermosos Encuentros Aquí en Tucumán Entonces Te voy a contar Lo que la renovación Carismática No puede perder No puede perder La alabanza La alabanza Es uno de los Grandes tesoros De la renovación Cuidado Que la alabanza No se nos vuelva Solo ritmo Y solo música La música Está al servicio De El ritmo Está al servicio De Pero que no vaya A suceder En nuestro tiempo Lo que ya se quejaba Isaías Este pueblo Me alaba Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Ahora que no vaya A suceder Que ya no es Ni siquiera Con los labios Este pueblo Me alaba Con la batería Este pueblo Me alaba Con el teclado Pero su corazón Está lejos de mí No Que sea Tu corazón El que Bendice A Dios Con toda El alma Segundo La renovación Carismática No puede perder El gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Hay una canción Que dice eso No puedes perder El gozo El gozo No lo puedes perder Pero y entonces Que clase de gozo Voy a tener yo La misa La misa te lo enseña En la misa Vamos a tener la Eucaristía En unos minutos Ustedes saben Después de un receso Tenemos ahora Después un descanso Y después tenemos La Santa Misa En la misa Miren lo que decimos Levantemos el corazón Responde la gente Y mira como empiezan casi todos los prefacios Después dice Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar ¿Cómo es? Siempre Y en todo lugar ¿Darte gracias? Siempre Y en todo lugar No puedes perder la gratitud No puedes perder el gozo No lo puedes perder El gozo no lo pierdas Es un regalo que el Espíritu Santo Le dio esta corriente de gracia El gozo no lo puedes perder Hay que cantar Hay que bendecir Y aunque algunos escandalicen Aunque solo sea en la sala de tu casa Hay que danzar Hay que danzar para el Señor Alégrate Alégrate en Él Él es el que cambia nuestro llanto en danza No caigas en la trampa de pensar Que todo es solamente llanto Y solamente queja Uno se derrumba Ya lo dijimos ¿no? Uno se derrumba Y llora lo que tiene que llorar Y clama lo que tiene que clamar Y luego se levanta Se seca las lágrimas Y canta Y canta El Dios victorioso Y jamás se te olvide Aquella frase que dice No te quedes repitiendo Tengo un gran problema Para mi Cristo Dile también a tu problema Tengo un gran Cristo Para mi problema Amén Tengo un gran Cristo Para mi problema Y nosotros sabemos hermanos Que hay muchos problemas Que son más grandes que nosotros Claro que sí Más grandes que Que tú y que yo Claro que son más grandes No son más grandes que Él No son más grandes que Él Entonces no pierdas el gozo No pierdas la gratitud No pierdas La oración personal ¿Dónde empieza la mediocridad En la renovación carismática? Cuando se pierden La oración personal La lectura de la Biblia Y la pasión misionera Esas tres Sobre todo esas tres El gran El gran don De la renovación carismática Se manifiesta Sobre todo en eso Hambre de la palabra de Dios No pierdas el hambre De la palabra de Dios Ya les dije Que yo conozco La renovación carismática Desde que yo tenía nueve años Para que no haya especulaciones Les cuento que eso fue hace cincuenta Literalmente Yo conozco la renovación carismática Hace cincuenta años O sea que yo he visto Toda la evolución Imagínate que cuando yo conocí La renovación carismática Tenía Existía esta corriente de gracia Con seis, siete años En el mundo Ahí la conocí yo O sea que yo la historia esta La conozco bien Bien, bien la conozco Y yo te puedo decir Cuando empiezan a decaer Los grupos de oración Cuando se pierde La lectura de la Biblia Cuando se pierde La oración personal Y cuando se pierde El impulso misionero Si pierdes esas tres cosas El grupo La comunidad de oración Empieza a hacer este sonido Glú 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 Se hundió Se ahogó Se acabó Se murió Lectura de la Biblia Oración personal Impulso misionero Son los tres grandes alimentos De la renovación carismática Perdemos eso Perdemos el impulso Perdemos eso Perdemos la alegría Perdemos eso Perdemos la alabanza Hay que cuidar Esas tres cosas Hay que cuidar El ejercicio De los carismas Hay personas Que recibieron El don de lenguas En un encuentro Maravilloso En un retiro Mira vino Un padre No como estos padres Que ahora traen Un padre Ahora traen No Empecé a un padre Si era un padre Pero padre Padre Y ese padre Predicó Hizo una oración Impresionante La asamblea Ardía En fuego Del Espíritu Santo Y yo recibí El don de lenguas Oh Bendito sea Dios ¿Y qué hiciste Con el don de lenguas? Por ahí anda Los dones Hay que ejercerlos Los dones Hay que ejercerlos Tienes un don De intercesión Ejércelo Consideras que has recibido Un don de oración Por los enfermos O de sanación Ejércelo Dios sabrá A quienes cura Y a quienes no cura Este es problema De Dios Yo nunca me opongo Cuando me dicen Que ore por un enfermo A mí me han sucedido Milagros con los enfermos No me suceden Todas las semanas Ni todos los meses Dios verá Cuando sucede Yo hago mi parte Yo oro Con fe y con amor Por todos los enfermos Si tú has recibido Un don así Ejércelo Déjale a Dios Que haga lo que Él quiera Pero tú ejerce el don Otra recomendación No perdamos La capacidad De acogida Aquí llamamos Capacidad de acogida Pues ese cariño Del que tantas veces Nos habla la Biblia O esa ternura Que varias veces Nos recuerda El Papa Francisco Necesitamos Ese cariño Esa ternura Lo necesitamos Esa capacidad De acogernos Es muy importante Yo me acuerdo En los congresos Allá en mis tiempos Siempre lo primero Que nos decían Ella saludó A todas las personas Que tienen alrededor Y ahora yo me pregunto Ustedes Si se habrán saludado O no se habrán saludado Porque algunos Aquí los veo con cara Y que a mi nadie Me saluda ¿Cuáles son Las tentaciones Actuales? Las tentaciones Actuales Son polarizaciones Disputas de poder Cansancio Protagonismo Afán de lucro Por ahora Solo lo menciono Porque les repito Que después Tenemos otras Predicaciones Sobre eso Esto es apenas El abre bocas De las predicaciones Que tenemos Pero si quiero insistir En algunas estrategias Claves Primero la perseverancia Mis hermanos No abandonen Sus asambleas Dice Hebreos 10.25 La perseverancia Hay que tener Programas de formación Yo me puse A hacer una encuesta De cual era La razón principal Por la que las personas Se retiraban De los grupos De oración Y encontré Que había dos motivos Un motivo interno Y un motivo grupal El motivo interno Es que mucha gente Cuando se le arreglan Sus problemas Ya siente Que no necesita Del grupo A mi mismo Me pasó Yo me acuerdo Que siendo yo Un jovencito Ya religioso Pero yo no era Sacerdote Iniciamos un grupo De oración En una parroquia Allá en Bogotá Y había un muchacho Que tenía Una enfermedad De cáncer Tenía un cáncer Y nosotros Hicimos oración Así Todos ingenuos Inocentes Todos éramos Jovencitos En esa época Oramos Pero así Con amor Con poder Oramos Señor Mira tal Vamos a suponer Que se llamara Juan Carlos Ese muchacho Señor Sánalo Te lo entregamos Te lo presentamos Tú eres el Dios poderoso Oiga y se ha sanado Este muchacho Se sanó De su cáncer Y él llegó Con las pruebas médicas De que se había sanado Una cosa lindísima Lindísimo eso Asistió a una reunión más Y ya no volvió Ahí está Exactamente Lo de los diez leprosos Entonces hay gente Que no vuelve a los grupos Porque ya logró Lo que necesitaba Y hay otras veces Que la gente No vuelve a los grupos Porque empieza a cansarse Porque falta alimento Por favor Los líderes O los equipos timón O el nombre que le den En cada parte Necesitamos Programas de formación Necesitamos ¿Qué más necesitamos? Labores misioneras Enfocadas Necesitamos Estructuras de disipulado Que acojan A los más pequeñitos Y los vayan llevando Como de la mano Pero tenemos Un camino de esperanza Mis hermanos Todos estos son temas Que iremos desarrollando En estas próximas predicaciones Lo importante Que era lo que nos proponíamos Desde el principio Mirar los signos De los tiempos Mirar lo que está sucediendo hoy Entender que así como existe Cansancio Perplejidad Confusión Frustración Frustración También hay mucha gente Que tiene resiliencia Que tiene Atención Que tiene enfoque Que tiene impulso Misionero Vamos a ponernos De pie un momento Hacemos una pequeña oración Para pedirle al Señor Que a través de estos encuentros Haga Haga su obra Y renueve La renovación Que el Señor Haga su obra Su obra de poder Y de majestad Aquí estoy Para bendecirte Papá Dios Aquí estoy Para alabarte Para glorificarte Señor Jesucristo Aquí estoy Para fiarme de ti Para proclamar Tu presencia Y tu gloria Divino Espíritu Aquí estoy Santísima Indivisa Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Aquí estoy Porque tú Me has llamado Aquí estoy Porque Porque tú Me convocas Para bendecir A este pueblo Que también Me bendice Aquí estoy Señor En esta hermosa Tierra De Tucumán Aquí estamos Señor Para encender Con tu fuego Y vencer El frío De este invierno Inusualmente frío Aquí estamos Señor Para glorificarte Para bendecirte Para decirte Que mereces Todo nuestro amor Señor Tú mereces Todo el amor Todos los días Y todas las noches Mereces Todo el amor Tú mereces Señor Toda la entrega De nuestro ser Tú mereces Todo nuestro corazón Todos nuestros pensamientos Tú mereces Lo mejor De nuestras fuerzas Tú mereces Todo nuestro cansancio Tú mereces Toda nuestra esperanza Alabado eres Señor Alabado eres Señor Porque nos has Llamado Para ser tuyos Alabado eres Señor Porque has puesto Sobre nosotros Un sello indeleble Que ni la muerte Podrá borrar Alabado eres Señor Porque nos has Dado un nombre Nuevo Que solo Escucharemos Pronunciado En la eternidad Como nos dice El libro Del apocalipsis Ese nombre Nuevo Ya existe Señor Alabado eres Señor Jesucristo Por cada gota De tu preciosísima Sangre Que una sola Bastaba Para renovar Al mundo Entero Alabado eres Señor En la obra De tus santos Especialmente La bendita La santísima Virgen María Espejo puro Donde vemos Toda la luz Del Señor Y donde vemos Realizado el Evangelio Alabado eres Señor En la asamblea De tus santos Ángeles En este momento Señor Nos unimos Con nuestros Ángeles Custodios Nos unimos Con todos Los ángeles Buenos Y santos Que son Los auténticos Maestros De alabanza Bendito Eres Señor Bendito Eres Desde el fondo De nuestro corazón Ahora trae Tu espíritu Señor Para que esta Asamblea Te alabe Y te bendiga Trae Tu espíritu Señor Para que nuestras Bocas Proclamen Quien es El Dios Eterno Quien es El Dios Bueno Quien es El Dios Santo Quien es El Dios Poderoso Abre Señor Nuestros labios Pero primero Abre nuestro corazón Que el incienso Precioso De la adoración Y de la alabanza Brote Del altar De nuestro corazón Para llegar Al altar De tu cielo Señor Y para darte La gloria A ti Porque tu lo mereces Todo Porque eres El más bello Porque eres El más santo Porque eres El más Porque eres El más Grande Grande Es tu nombre Grande Grande Es tu nombre Señor Bendito seas Bendito seas Gracias Señor Gracias por este encuentro Gracias por esta bendita corriente de gracia Gracias por la renovación carismática Gracias por nuestros sacerdotes Que nos predican Que nos consuelan Que nos confiesan Que nos unen Gracias Señor Por los seminaristas Gracias Señor Por las almas consagradas Por nuestras religiosas Gracias Señor Gracias por las madres de familia Que doblan rodillas por sus hijos Gracias por los padres de familia Que se postran Clamando gracias Para su familia Gracias por los muchachos Y las muchachas Que se están enamorando De ti cada día Gracias Señor Por la obra maravillosa Que realizas A ti el honor A ti el honor A ti el alabanza Señor A ver Hagamos el ejercicio Ahora abre tu boca Abre tu boca Y bendícelo A ver Que le vas a decir al Señor Háblale Háblale Desde tu corazón Háblale Háblale No te quedes en silencio Abre esa boca Eso Dile Dile de su amor Dile Dale esa gratitud Alabado eres Señor Bendito eres Señor Bendito eres Señor Porque para ti cada prueba Es una nueva victoria Señor Porque para ti cada noche Es anuncio de un nuevo amanecer Porque ninguna tumba Puede retener al que Dios Le da la plena vida Gloria a ti Señor Alábalo Alábalo hermano Alábalo con poder Alábalo con convicción Alábalo con amor No pierdas esa sonrisa No pierdas esa alegría No pierdas No pierdas Lo que Dios te ha dado No permitas Que ninguna tristeza Pague tu amor No permitas Que ninguna tristeza Pague tu alabanza Gloria a ti Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Te bendecimos Te adoramos Te alabamos Señor Gracias